Vamos a complacer a Tomasito, ahí está puro pachac, eso, es viernes y se vale brindar damas y caballeros Cielo azul, cielo nublado, cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando tú estás a mi lado Hasta el sueño se me quita, aunque este viento es velado, aunque este viento es velado Esa es la locatelaria, se lo sacó Pachemi Un pintor pintó una rosa, como una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojos de mi María, los ojos de mi María Un pintor pintó una rosa, en medio de los clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de tus ojitos, lo negro de tus ojitos Quisiera estar a tu lado para vivir más contento, para vivir más contento Ahí está el saludo para nuestro amigo Celso Tecún Ahí está el saludo para ustedes amigos, buenas tardes, bienvenidos Vamos a un placer, siempre como para todos ustedes, a todos los amigos que están visualizando a los que se encuentran en diferentes partes de Guatemala y el mundo entero saludos para ustedes, que la pasen súper, súper bien La música de Ronald y sus bravos Continúa con más para todos ustedes Que la paz de bonito Saludos cordiales ahí para el profe Lencho Para toda la familia de parte de Ronald y sus bravos Allá en el fondo total de la unión Ahí está el saludo Yo creo que está hoy Para la cordecha Cacé Art Este es el saludo para ustedes Nos vamos a Tanto de más la unión Ahí viene el sitio del comité nuevamente Bienvenida Ahí va para todos A los que están en casita A los que están trabajando Y a los amigos allá de la Unión Americana Saludcita A los que están brindando Saludcita de la buena Para el amigo Félix Alvarado Para Aida Sorosco Saludos saludos Que la paz de bonito Para Ángela Mantanico Y para los muñecos Los dos sentidos del pueblo Pueblo S.M.I. Reyesaron las chicas de copines El señor de la arena es uno de negro De mi temperito y del salte de Nangos Vamos a pedirle a los señores auxiliares Que vengan alinqueando la pista de baile por favor A los señores auxiliares Por favor a la directiva Muchas gracias Muchas gracias Eso que bonito, que bonito Eso nos gusta A los amigos producciones Torres Buenas tardes amigos de Cadena Nueva Candelaria Ahí están las chicas nuevamente a la pista de baile Bienvenidas chicas Al maestro Héctor Lacan Saludos, profe Ahí a los maestros que les acompañan Saludos, buenas tardes Bienvenidos, bienvenidos, saludos Saludos, vicetransmite Radio Tejano FM Patrocinado por Isidro Olvarez Ahí están Por acá dice que suena el micro duranguente Atención a Peniculio Saludos, saludo de la madrugada Orlando está al 100 Con la máquina de los éxitos Saludos, saludos Que la pasen bonito Vamos a las chicas El convite 1 de enero Bien Vamos a ver que sabor Que arriba Nueva Candelaria Bienvenidos, bienvenidos A los que están en casita invitados Para que vengan y disfrutar De esta fiesta, de esta alegría Bienvenidos a pasarla bonito ¿Y dónde está Olintepeque? ¿Dónde está Olintepeque? ¡Arriba los sombreros! ¡Besos! Y en la movidita Pero con Ronald y sus bravos Uno, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 siete, cuatro, 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 tres, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 uno, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cinco, cuatro, 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 cuatro Los diferentes medios que por acá se encuentran Saludos para ustedes, que lo pasen bonito Y en el maestro, vamos algo más, es lo mejor para los Y se, y se, y se, y se Llegó Chiquispliquis ¡Vamos otra vez! ¡En la Sierra Misqueña! ¡A la Nueva Castelaria! ¡Uy, uy, 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 eh! ¡Alegría, alegría! ¡Juro, juro! ¡Hace un sol! ¡Eso, mi viejo! ¡A la Chaparrina! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo el golpecito! ¡Ándale gordita! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Moviendo el botecito! ¡Mueve, mami, 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 mueve, 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 mueve Chiquispliquis ¡Mueve, mami, 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 mueve, mami, mami, mueve, mueve, mueve Chiquispliquis! ¡Mueve, mami, 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 mueve, mueve, mueve Chiquispliquis! ¡Eso! ¡La alegría se vive en Nueva Castelaria! ¡Vamos y caballeros! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Oye, cómo dice, cómo dice! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Andale, chaparrita! ¡Ven a gozar conmigo! ¡Moviendo el chiquecito! ¡Andale, morena! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Moviendo el chiquecito! ¡Mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquispliquis! ¡Mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquispliquis! ¡Mueve, mami, 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 mueve, 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 chiquispliquis! Mueve mami, 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 mueve Mami, 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 mueve, mueve, mueve Tiki, Tiki La chica bailarina es el primero de miedo De el INDEP, que está teniendo la pista de baile Uy, 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 uy Que bonito baila, que bonito baila, eh Otra vez Al rato hay concurso de baile Hay premios Solo ¡Eso, Bruxelles Bairon TV! ¡Vení con nosotros! ¡Seguimos! ¡Con ritmo de quebradita! ¡Dale, dale, 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 bravos! ¡Es por ti que me odio donde solo haya falto ¡Es por ti que hay océanos donde solo había charco! ¡Es por ti soy un duelo en el cómplice de tiempo! ¡Es por ti que me escapa de madrugada Para colar por tu ventana ¡Es por ti que no hay cadenas! ¡Sigo al ritmo de tus cadenas! ¡Es por ti que rozó la locura cuando navegó por tu cintura! ¡Es por ti soy un duelo en el cómplice de tiempo! ¡Es por ti que me escapa de madrugada! ¡Es por ti que me escapa de madrugada! ¡Es por ti que me escapa de madrugada! ¡Para colarte por tu ventana! ¡Y decirte que tus labios no recetas, tus dientes de color en la noche! ¡Para col fram, tu risa y la ganadugada! ¡Es por ti que me escapa de madrugada! ¡Es por ti que me escapa deaser! ¡Haz por ti que me escapa de madrugada! En algún lugar de un gran país Olvidaron construir Un hogar donde no queme el sol Y al nacer no hay que morir Y en la sombra muere el genio Si sabe de su magia No te digas sin pedirlo Mucho tiempo antes de nacer No hay camino que llegue hasta aquí Y luego pretendo salir Con el fuego del atardecer Arden las hierbas Y contigo hasta la muerte mi amor Hay veces que no tengo ganas de verte Hay veces que no quiero ni tocarte Hay veces que quisiera ahogarte en un grito Y olvidarme de esa imagen tuya Pero no me atrevo Pero no me atrevo Hay veces que no dejo de soñarte Y acariciarte hasta que ya lo pueda Hay veces que no dejo de soñarte en un grito Hay veces que quisiera morir contigo Y ya no dejo de soñarte en un grito Y ya no dejo de soñarte en un grito Y ya no dejo de soñarte en un grito No, 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 no ¡Gracias! 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 A la mujer, tócale, a la guitarra, tócale, tócale, a la mujer, tócale, tócale, tócale en las piernas Y es Ronald y su bravo, los consentidos del pueblo, pueblo, pueblo Y la guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas Y la guitarra tiene figura y también tiene cadera Y la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas A la guitarra, tócale, tócale, a la mujer, tócale, tócale en las piernas A la mujer, tócale, tócale, tócale en las piernas Por eso tengo siempre en mi cuarto una guitarra y una mujer A la guitarra, tócale, 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 a la mujer, tócale, tócale A la guitarra, tócale, tócale las puertas A la mujer, tócale, tócale las piernas A la guitarra, tócale, tócale las puertas A la mujer, tócale, tócale las piernas ¡Oh, jeje! ¡Qué alta, pues! Tramite en vivo, mantenga su pelatina, cherey Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré todos tus besos Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, quizás llorando Y pensarás, si volveré Pero no olvides, que yo te quiero Con sus motivos, yo a tu lado Regresaré 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 Me iré de ti por algún tiempo Regresaré, te lo prometo Me llevaré, me llevaré Me llevaré, todos tus besos Y las caricias, y las caricias Y las caricias, y las caricias que tú me das Te dejaré, te dejaré Quizás llorando Y pensarás Si volveré, pero no olvides que yo te quiero Por tal motivo yo a tu lado regresaré Regresaré, te lo prometo Porque a tu lado me siento brilloso y me siento muy feliz Regresaré, yo te lo juro Porque a tu lado me siento brilloso y me siento muy feliz Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Hoy me siento muy feliz porque estoy junto aquí No te olvides nunca que eres para mí Todas las tristezas que en mi camino pasé Se han borrado todas cuando te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Del corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por eso a tu lado siempre me verás feliz Es la suerte mía de que sea así Todas las mañanas cuando el sol veo salir Dentro de mi pecho comienza a latir El corazón mío que ha dejado de sufrir Al saber que siempre serás para mí Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar Muy lejos caminé y a ti yo te encontré Saludos a travieso, insuperable que te Solicita la música, 40 copas de vino Saludos para sus dos hermanos A Germán Tecón y al Breve y Santos Moisés Tecón Que la pasen bonito a todos los que están en full sintonía Buenísima tarde, a disfrutar y a gozar La música de Ronald y sus bravos ¿Viene nuestro? El Vicente Gabriel El amor de Brisma López El cantor valor San Marcos Para Nueva Candelaria Sabes, pasa el tiempo y no te veo Cada vez esas más del amor Y yo gusto más de ti Por rique Sabes, yo pensé que era más fácil Olvidar tu forma por aquí Que siempre va sin recibir Solo tú Eres tú que me ilumina Mi pequeña tarifa Y aún recuerdo esa rutina De dulce de la mañana Y en los momentos más difíciles Fue un poco más difíciles Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles De dulce de la mañana Que siempre va sin recibir Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles Y en los momentos más difíciles Es mi valor a mí Ay, dolor, y me volviste a ver, corazón ¿Dónde pasa, dolor? Bueno, ¿qué hago estar conmigo? Ven y calma esta ansiedad Vuelve y salvó el muero En esta soledad Y da el valor a mí ¿Y cómo olvidar, corazón? Y recordar nuestras puntias románticas Con cariño ¿Cómo olvidar la sensación de estar tan cerca de ti? ¿Cómo olvidar que antes de ser Dios tan solo fui de ti? ¿Cómo olvidar que entre los dos nacía un gran amor? ¿Cómo olvidar que el tiempo aquel ella jamás volverá? Y ahora tú, en brazos de otro amor, sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di, hoy no lo tendrás Y es la inseguridad que tú, que me desolvidarás nuestros momentos Y en el final de los dos, como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar ¿Por qué dijimos adiós amando esto? ¿Cómo olvidar que antes de ser Dios tan solo fui de ti? Amor que llevo dentro de mí Como olvidar que entre mis manos No me puse sacos de amor Y ahora tú, en brazos de otro amor Sé que me pensarás Porque yo sé que lo que yo te di Oh Dios, no lo tendrás Y eso es tuya y tú Que no desolvidarás nuestros momentos Y ahora al final de los dos Como un reflejo seré tu pensamiento No quiero ya ni pensar Porque dijimos a Dios amando el mundo No quiero de ti Por siempre lejos de ti Como un reflejo Con Ronald y sus dos Los dos sentidos del pueblo Lola, tú que lo ves Dime cuándo le amó No, no, tú que lo ves Dime cuándo le escribo Y ahora tú, esta noche Suciéndolo, suciéndolo Porque quizás No es bueno No es bueno Quizás no es bueno Y yo, 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 yo Quiero A través de producciones De la verdad Presentes acá con nosotros Bienvenidos Producciones de la verdad Ya transmitiendo a nivel mundial Vía internet Estamos contentísimos De volver a Nueva Candelaria Gracias al compa Chemi A toda la directiva Ya en Estados Unidos Como acá en Guatemala También hoy Celebrando a la tercera patrona Nos decían De Nueva Candelaria Au Au Oye Au Au A el pasado para el profe Lencho Que la esté pasando bien Buenísima tarde profe Saluditos para Melito Vázquez Consentido Para Mayra Pérez Travieso insuperable Para Cristóbal Elías Elías Que la paz sea bonito Y que disfruten Una tarde espectacular Tarde bonita Que se vive acá En este hermoso lugar Así que felicidades A todos ustedes Vámonos con más Y como siempre Lo mejor ¡Sí! El caminar tan seguro Sus ojos caros como ninguno Y una sonrisa flor de piel ¡Suscríbete! Oh El alma llena de orgullo Con un carácter siempre tan suyo ¡Suscríbete! Y una manera de querer ¡Suscríbete! 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 Ella es mi mar, mi montaña ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Me enamoré Al verla por primera vez Yo, 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 yo que yo le creí Ya nunca más volverlo a hacer Y desde entonces estoy feliz De nuevo he vuelto a sonreír Yo nunca había querido así Ella es mi mar, mi montaña Ella es mi tempestad y mi calma Ella es un sueño de mujer Oh, 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 oh Espárenme Ella es mi noche y nalva Ella es toda fe para mi alma Mi vida hecho su amante Oh, 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 oh Espárenme Y esto está riquísimo Y esto está riquísimo Buenísima tarde, sigue bailando, sigue gozando ¡Uy! 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 ¡U! 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 ¡ Mi mujer es medio mierda, y esta vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta Le traigo el cheque, ahí cada vez, y ella me dice Ay que lo que, ay que lo que, ay que lo que Mi mujer es medio mierda, y esta vaina me gusta Mi mujer es medio mierda, y esta vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta, yo sé que ella se lo disfruta A los locutores, a los camarógrafos, a los choferes, a los topógrafos A ellos les gustan, que los gobiernen, que los controlen, que los manipulen A los choferes, a los doctores, a los licenciados, a los limpiabotas A ellos les gustan, que los gobiernen, que los controle Y que les peguen, a mi bajiza A mi pianista, a mi bajiza Dame, 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 dame ¡Alegría, alegría! ¡Llegamos, gelatinas! ¡Eh! 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 ¿Eh? ¡Eh! Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta Le entrego el cheque Ay, cada vez Le entrego el cheque Ay, cada vez Y ella me dice Ay, qué lo que Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A los trompetistas Los saxofonistas A los congueros A los guideros Los tamboreros Y los pianistas A los cantantes A ellos les gusta Que los gobiernen Y que les peguen Que les piden el pago Cuando les pagan Porque si no Ellos se emborrachan Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Mi mujer me gobierna, y esa vaina me gusta Yo sé que ella se lo disfruta Yo sé que ella se lo disfruta A mi bajista A mi pianista A mi bajista Dame, 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 dame Para el amigo de Alberto Ley Y para el Colocho Hace ocho Y al amigo de Alberto Ley Su mujer le gobierna Para el amigo de Alberto Ley El don de Alberto Y el don de Alberto Con sentido Y al profe Su mujer le gobierna ¿Ven qué? ¿Por quién está aquí? ¿Por el Ceres Torres? Y a Felipe Alvarado ¿Qué le da bien? ¡Eso! Y que siga el ambiente de la pizza ¿Cómo están las chicas? Arriba la mano, arriba la mano, arriba la mano ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Vámonos! ¡Qué bonito! Y vamos a seguir bailando, seguir bailando Y a seguir disfrutando con las chicas Que están bailando en la pizza Uno de enero de Olíntepec Ahí están las mujeres hermosas ¡Ey, ey! Dime pa' donde vamos, después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo lo mojamos Pero en mi cama, te voy a la tabla de son Mami tu vive lejos, pero como quiera voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Aprete al mares y yo quiero darte Pa' que te pongas contento todos los peces Y tú estás mojando, tú estás listo pa' torpearte Tranquila que yo sé que es suavece A través de la playa te emborrachate Y pediste que te beses ¡En la playa, en la playa! Con un globo rayo bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor Esta chapa se habla, en la balbería Y en el colmador, en el colmador Tu novio sé que es Romeo Yo le voy a ser comodón, le voy a ser comodón Y sabes una cosa Yo arricón tu mujer Que Dios te perdone Ya Dios me perdonó, solo cantas tú Solo cantas tú Yo te ratito, yo te condeno Y eso sigue Pero de sabor Sigue, 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 sigue Pero con runa Y su mano Buro, duro Si otro Ya tú te lo Ok, para acá seguimos nosotros enviando música para ustedes Para las chingas ahí del convite Que bonito, de verdad, felicidades A cada una de las parejitas allá en la pista de baile Y como también allá a las familias que ya nos acompañan Bienvenidas a disfrutar Familias que vienen de distintos lugares Vamos a disfrutar, recuerden que la noche vamos a desviar música para usted también acá Así que invitado al gran baile social, seguimos con música Y adiós saludos para Maricel López Saludos cordiales para Erick Pop Ahí es la cita que está visualizando En tanga, me gusta mirarte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga, me gusta mirarte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, que linda te ves en tanga Póntelo otra vez en tanga ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Y el robo de su voz! Los dos sentidos del pueblo, pueblo, pueblo ¡Al mambo! ¡Al mambo! ¡Que lo lleve a los tres! 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 ¡Que lo lleve Ra de mono, monopole, policía, se acabó, boca chica La de la tanguita roja La de la tanguita roja La de la tanguita roja